Hola que tal amigos, bienvenidos de nuevo a este canal de reparaciones el día de hoy vamos a reparar un ventilador este ventilador está suave pero no enciende, no hace nada, no tira girar lo prendemos en el número 3 y ni siquiera vibra no hace nada, literalmente como si estuviera desconectado el equipo lo tenemos conectado ok, ponemos cualquier velocidad y no se mueve ok, lo que vamos a hacer es repararlo desconectamos el ventilador, vamos a desarmarlo por completo acuérdense que la tuerca del frente es de rosca izquierda estas fallas son comunes en estos ventiladores puede ser de cualquier marca, siempre y cuando el ventilador no haga ningún movimiento se debe a que se dañó un protector térmico que lleva en la parte de adentro aquí tenía tornillo en la parte de arriba, no en todos los modelos llevan tornillo hay que retirarle igual el que tiene en la parte de atrás y aquí tenemos ya lo que es el motorcito hay que abrir el motor acuérdense que el ventilador tiene que estar desconectado en este caso lo estoy haciendo un poco rápido para que el video no sea tan tardado pero ustedes lo pueden hacer con un poco más de calma para que todo les salga bien el motor lleva cuatro tornillos este protector que vamos a reparar se daña porque al ventilador no se le dio mantenimiento entonces se empieza a calentar, se empieza a forzar y hasta que se daña estamos quitando el tornillo del bracito que hace que auxilie el equipo vamos a zafar lo que es el embobinado con la parte de atrás ok y aquí el embobinado lo vamos a separar aquí en este embobinado que es prácticamente el cable lo primero que provocó esto es que la grasa ya está seca, se ve negra entonces esto hay que limpiarlo, hay que lijarlo y engrasarlo de los dos lados del frente y de la parte de atrás ahorita la vamos a retirar primero vamos a reparar el daño eléctrico aquí en el embobinado como les comento si pueden ver tiene un pedazo de cinta blanca en esta parte es donde tenemos nosotros el protector que es el que se dañó, es una resistencia les repito, esa se dañó por falta de mantenimiento ya que el ventilador al principio empieza a perder fuerza y si lo dejamos pasar lo seguimos usando así ya se termina de dañar lo que es el protector esto hay que retirarlo con cuidado miren aquí tenemos el protector este cuadrito negro es el protector térmico lo recomendado es retirarlo conseguir uno y reemplazarlo esos protectores son económicos, no son caros los consiguen en una electrónica voy a retirar los forros lo que vamos a hacer es cortar cortamos las dos puntas del protector este es un protector térmico cuadrado color negro hay unos que vienen redonditos de forma cúbica que son blancos este es un protector negro solo le cortamos las dos puntitas y lo que vamos a hacer en este caso es ponerlo directo la recomendación de este protector es reemplazarlo ya que así como su nombre lo indica cuando el equipo se sobrecalienta sirve para proteger el embobinado ya que si no lo tiene lo que va a suceder que el embobinado se queme de igual manera lo pueden poner directo como lo estoy poniendo en este caso y la recomendación es que si ustedes le notan que baja velocidad o pierde fuerza entonces ya no lo sigan usando lo que tienen que hacer es darle mantenimiento les repito este protector se daña por falta de mantenimiento le vamos a poner un poquito de cinta improvisado les repito nosotros aquí lo estamos haciendo un poco rápido para que el video no sea muy largo ok ahí ya estamos cubriendo todo el metal cromado prácticamente el detalle de lo eléctrico ya lo reparamos ahora vamos a quitar lo que es la flecha como pueden ver debería estar cromado pero en este caso está negro de los dos costados ya es grasa quemada voy a poner un poco de aceite afloja todo para que se limpie y lo vamos a lijar un poco simplemente para que no tenga el desgaste ni la suciedad que tiene ya que si solo lo suavizamos o ya lo encendemos va a funcionar pero no nos va a tardar porque la grasa dañada lo va a volver a atorar lo va a volver a amarrar solo es una pequeña lijada para que pueda funcionar bien y también para que no tenga desgaste prácticamente lo que estamos haciendo acá es darle mantenimiento como pueden ver aquí tenemos el buque que es el del frente le vamos a poner un poco de aceite igual le vamos a poner grasa al igual lo que es la tapa de la parte de atrás también le vamos a poner un poco de aceite tanto a la flecha como a lo que es la tapa le estamos poniendo grasa como pueden ver lo que son los cables son un poco manejables simplemente hay que ver que no se rompa ninguno hay que ver que ensamble correctamente una vez que ensamble hay que volver a ponerle lo que son los tornillos que pues quitamos a la hora de abrirlo vamos a apretar estos dos tornillos solo para hacer prueba y lo vamos a conectar ya conectado lo vamos a encender y como pueden ver nuestro ventilador ya está funcionando de nuevo ok amigos lo que hicimos en este caso la falla por la que no encendía es porque el protector estaba dañado que es el protector cuadrado les repito lo pueden reemplazar que es lo recomendado porque dado caso que se vuelva a amarrar el ventilador si no lo reemplazaron y lo siguen usando así que le cueste trabajo lo que se va a dañar ya se va a quemar el embobinado este protector sirve para que cuando algo esté malo se esté forzando se dañe el protector y no dañe el embobinado de igual manera lo pueden poner directo como lo puse pero tienen que tener cuidado de que si el ventilador se está forzando deben de apagarlo y darle el mantenimiento lo segundo que hicimos fue darle el mantenimiento que es la limpieza de la flecha y engrasado de los bujes bueno amigos espero que les haya gustado este video y que les sirva que les sea útil si tienen alguna duda pueden dejar sus comentarios y no olviden suscribirse a este canal si les gustó el video denle like gracias gracias